¡Suscríbete! Porque yo me iba a pasar entre 3, 4, 5 horas metida en la cocina preparando el relleno del pavo, preparando el pavo, puré de papa y todas las porquerías que se iban a tragar Después de eso, todavía yo me tenía que meter a bañar y arreglar para estar bonita, para que las visitas vinieran a comer Después de eso, todavía tenía que servir la mesa, acomodar todo para que se sentaran a tragar sin haber traído nada, ni siquiera porque vienen de gorrones Después de eso, todavía yo, porque ustedes, que son unas flojas, no me iban a ayudar a recoger nada después de que la visita se fuera, ¿verdad? Entonces, yo iba a tener aparte de todo, de que todo el día estuve como tonta preparándoles una cena deliciosa Tenía que recoger todo yo, lavar todo yo, guardar todo yo y después todavía irme a dormir Entonces, mi reina, créeme que no iba a andar como tu tonta, ni como la tonta de nadie haciendo nada, porque a mí nadie me ayuda ¿Quedo contestar a tu pregunta? Sí, gracias Seba, todavía me voltea el pelo, la güera falsa esa